Curso de técnicas pictográficas Introducción Las técnicas pictográficas hacen referencia a la manera de aplicar los distintos materiales e instrumentos que se utilizan para realizar trabajos artísticos, pinturas, dibujos. Las técnicas pictográficas se dividen principalmente en dos tipos, técnicas húmedas y técnicas secas, según cómo se diluyen y se fijan los materiales al soporte a pintar. Pastel El nombre de esta técnica deriva de la palabra pasta, la masa que se forma al mezclar los pigmentos en polvo con la goma que los aglutina. El pastel surge como medio para potenciar los volúmenes y acercarse un poco más a la realidad mediante el color. Técnicas húmedas Las técnicas húmedas son aquellas que necesitan de un medio líquido, disolvente, para su correcta aplicación. Las principales técnicas húmedas son, la tinta, la acuarela, la témpera, el óleo. Acuarela Los colores de la acuarela se forman a partir de una mezcla de pigmentos secos con goma arábiga y glicerina. Este material se diluye con agua. Características de la acuarela Su principal característica es la transparencia de sus pigmentos, lo que la hace una técnica difícil de controlar. Resulta complicado corregir o disimular errores que podamos cometer. Para conseguir el blanco se ha de utilizar el papel. Videos tutoriales de dibujo y pintura Mezcla de color en la paleta 02 dibujo y pintura Técnicas varias Trazo, mancha y pastel Inicio del modelado Practicas degradado y difuminad Técnicas La sensación de la acuarela Técnicas de la acuarela Técnicas de la acuarela